La verdad que no se nos están dando los resultados en este campeonato, pero bueno, hay que trabajar el doble y seguirle metiendo que se nos van a dar en el futuro. Esto sirve de todas maneras de preparatoria para el federal que se viene el próximo año, ¿no? Sí, la verdad que nos estamos preparando, la verdad que estamos metiendo gimnasio, todo, y ojalá que nos vaya bien, pero porque este grupo se nos merece. Sabíamos que era un partido muy complicado, por suerte lo pudimos ganar, pero bueno, nos llevamos los tres puntos a casa, que para nosotros era muy importante para seguir ahí arriba. Nosotros cada día que entrenamos siempre tenemos una meta, la meta es pelear el torneo hasta el final, después si se llega a dar lo del torneo en el interior, el argentino C o el federal C, como se dice, sería buenísimo para nosotros, para el pueblo, esto es todo a pulmón, mucho sacrificio, como te decía recién, sería algo muy importante para todos nosotros, para seguir creciendo, para los chicos que están en el club también, para que sigan creciendo futbolísticamente y como persona también, eso tratar de inculcarle siempre también nosotros que venimos y tratamos de darle una mano al club, también inculcarle eso, de ser buena persona y proyectarse para más adelante y poder vivir de fútbol. ¿A quién le dedicás el triunfo? No, a mi tía que está muy enferma y a toda mi familia. Siento lo que siento esta vez, para que no nos duela peor, tu alma dice nevados...